Ok, amigos, nos encontramos en Roldanillo, municipio de Roldanillo, mostrándoles a ustedes la Iglesia Católica, como siempre lo hacemos en cada uno de nuestros videos. Es el ícono de cada uno de estos pueblos del valle, una iglesia bien moderna, bastante moderna la iglesia. Estamos aquí en el parque de Roldanillo, cerca del Museo Rayo. Aquí les voy a mostrar primero unas casas viejas. En estas casas algo particular que encontré. Aquí en el municipio de Roldanillo son estas casas. Y en cada casa tiene, les voy a mostrar, unos cuadros hermosos, puesto que Roldanillo es ciudad de artistas, de pintores. Miren los cuadros que hay. Aquí vamos a ver si los puedo acercar un poquito. Miren cada uno de estos cuadros. Están pegados en las casas. Y son águilas. Lo que estoy viendo hasta ahora son puras águilas las que vamos aquí. Aquí vemos una abajo. Voy a bajar un poquito aquí, alejarlo. Para mostrarles a ustedes esta. A ver si la luz nos deja. Esta. Y así ustedes pueden ver. Vamos a ir por aquí, por aquí, por esta casa también, hermosa. Todavía tiene, todavía guarda ese. Esta es casa hermosa, miren. Para que ustedes pueden apreciar. Alajarse un poquito para poder coger. Aquí también vemos esos cuadros pintorescos. Aquí ya hay como unas, unos búhos y unas flores. Estos están acá. Y arriba. Bueno, por aquí tenemos otra. Estos ya son personajes. Estos ya son personajes. Aquí tenemos este. Voy a voltearlo para que puedan apreciarlo aquí. No sé quién será el personaje, pero está en la ciudad de Nueva York. Con King Kong. Ahí está King Kong. Ahí arriba. Entonces, para que ustedes vean las calles de Roldanillo. Lo hermoso que es este municipio. Para que ustedes vengan y lo visiten. Hay partes modernas, como hay partes, casas viejas. Casas de la época de la colonia. Entonces, por aquí voy a seguir andando, caminando un poquito más. Me va a tocar darle la vuelta al parque por fuera. Para que ustedes sigan viendo. En cada una de las casas, miren. Pueden apreciar. En cada una de las casas, ustedes van a ver estos monumentos, digamos así, o cuadros. No sé por qué, cuál será la razón. Pero, como este es un municipio de artistas, de pintores. Aquí vivió y era oriundo. Rayo. Está el museo a nombre de este personaje. Que es muy conocido en Colombia y el mundo. Por sus cuadros especiales. Les voy a mostrar a ustedes ahora, dentro de un ratico, uno de esos monumentos. Vamos a ver si pasamos por el Museo Rayo. Para que ustedes puedan conocerlo, verlo. Voy a seguir caminando despacio. Como les digo, se va a tomar un poquito más este video. Pero quiero que ustedes aprecien. Ahí al frente, miren esta casa que hermosa, la del frente. Voy a cruzarme la calle aquí para verla. Y también ella. Tiene los cuadros. Ahí. Más o menos son las pinturas. Aquí sí se ven más o menos las pinturas que... Que el artista Rayo hacía. Voy a volcarme por acá para que sigan apreciando esta esquina. Por aquí estas. Y esta casa hermosa. Vamos a ver si me puedo parar en la... En la mitad para mostrárselas. Miren qué belleza de casa. Una hermosura. Por aquí vamos a ver. Esta es la primera vez que hago esta clase de videos así. Hay muchas casas antiguas. Miren la de la esquina de allá. Esa que está allá. Esa que está allá al fondo va a acercarlo. Esa que está ahí. Esa. Esa casa que está aquí. También es una casa antigua. También la tienen bien cuidadita. Muy bonita, muy hermosa. Vamos a verla otra vez. Tenemos esta de acá. Y también tiene los cuadros. Los cuadros. Que hacen alusión a los artistas. Como les digo de este municipio de Roldanillo. En esta vez. El parque quedó como en un segundo lugar. Pero. Por la razón de que quiero que ustedes vean. Vean estas casas pintorescas. Esta es. Este cuadro que ustedes ven aquí. Este cuadro que ustedes ven aquí. No sé si lo alcanzan a ver por los brillantes del sol. Pero esa es. Esa era la forma como. Rayo. El artista de este municipio pintaba. En. En triángulos. Cuadros. Bueno. Él hacía toda clase. Otágonos. Usaba esa clase de. De arquitectura para pintar. Los cuadros. Aquí tenemos la alcaldía municipal. Una alcaldía moderna. Vamos a seguir caminando un poquito más. Y después ya entramos al. Parque central. Para que conozcan el parque también un poquitico. Ya esto es más moderno aquí. La alcaldía municipal un poco más moderna. De lo que se. De lo que se ve en otros pueblos. Y aquí del valle. Estamos en el valle del Cauca. Ciudad de Roldanillo. Rodeada de montañas. Como ustedes pueden ver ahí al fondo. Es un municipio bien bonito. Muy acogedor. Sus calles son bien amplias. Vive del turismo. Del comercio. Vamos a entrarnos al parque. Ahora vamos a iniciar este nuevo video. Vamos a mostrarles ustedes el. El museo Rayo. Vamos a ir caminando por aquí. Por aquí encontré algo también que me pareció bueno. Y bonito. Algo que es escrito en la pared. Vamos a ver qué dice ahí. Vamos a mirar a ver. Lo que dice aquí en estas. Son como poemas. Se llama La Vía Dolorosa. Cerquemoslo aquí un poquito. Para que ustedes puedan leer ahí. Pueden parar el video para que terminen de leerlo. Miremos enseguida. Esto para ver que es la terminación de ella. Por aquí hay otra. Se llama. Es Neda Amor de Madre. Esta que está aquí. Va a voltear el celular. Para que puedan leerlo completo. Déjame un poquito. Creo que ahí más o menos. Pueden verla. Bueno. Volvamos nuevamente. Aquí estamos viendo esta casa hermosa también. Esta es Segumero en la calle de los poetas. Así. Aquí lo dicen. Calle de los poetas. Aquí dice calle de los poetas. Este es el Museo Rayo. Aquí estamos en la estructura monumental de este museo. No sé si podemos entrar a mirar algunas estructuras. Pero creo que sí. Vamos a ver si nos dejan entrar ahí. Creo que está cerrado. No está abierto. Estas son las estructuras que hay. Omar Rayo. Es el nombre del artista internacional. Omar Rayo. Esta es la clase de esculturas que Omar Rayo creaba. Esto es una mariposa. Mira que hermosa. Esta mariposa. Por aquí tenemos otra escultura. Y hay varias. Varias esculturas acá. De 42 años de. Esta es la estructura. Por allá al fondo. Si ustedes ven. A través del vidrio. No sé si me dejen entrar con este celular. A filmar. Para otras estructuras. Un árbol. Allá al fondo. La pueden ver ustedes. Apreciar. Un árbol. Por aquí habían otras. Por aquí. Buenas. Bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Usted le está? Por aquí mirando nomás. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mirando nomás las estructuras de acá. De esta día afuera. Yo tengo un canal. Un canal de turismo. Se llama Colombia Travel. Y entonces paso por los pueblos. Seguro filmando los pueblos. Los parques. Hablando de lo que hay. Y Roldanillo apenas vine hoy. Muy bonito esto. Muchas gracias. Bueno, aquí los dejo. Ahí estuvimos hablando con alguien. Encargada de aquí del museo. Pero ya como vieron ustedes. Algo muy hermoso. Muy bonito. Por aquí también me encontré. En este hospedaje. Hotel La Posada. Aquí también nos encontramos otros. Otros escritos. Vamos a mirarlos. Porque es. Bueno que ustedes vean la cultura. Que hay en este municipio. Miren que bonito. Miren que curioso este. Voy a subir el. Miren que curioso. Ahí dice arte. Pero al revés. Pero aquí tenemos otro. A mi pueblo. Calles. Calles largas. Árboles gordianes. De caminos envejecidos. De recuerdos. Aquí dice rayo. Voy a subirlo otra vez así. Ahí dice rayo. Es una agencia de viajes. Aquí hay acá. Así que los dejo con esta panorámica. De el. Museo rayo. Aquí en la ciudad de Roldanillo. Para que ustedes vengan. Lo visiten. Visiten el municipio. Muy bonito. Muy pintoresco. Mucho que ver en este municipio. Bastantes cosas que ver. Así que. Va a ser otro. Corto recorrido nuevamente. Por estos lados. Esto es una calle peatonal. La cerraron pues a raíz de que. De que es un museo. Una calle peatonal. Y también para conservar. Estas estructuras antiguas. Que ustedes ven aquí al lado. Estas casas. Para que pues. La vibración de los carros. No las dañara. Entonces. Aquí los dejo a ustedes. Con este. Último video. De el municipio. De Roldanillo. Invitándonos a una meta. Que suscriban a nuestro canal. Colombia Travel. Para que sigan viendo. Nuestros videos. De estos municipios. Pequeños. Pintorescos. Y hermosos.